Aquí estoy, cerca de Colin, a unos 70 kilómetros de Praga, y hoy ha coincidido que he venido a la casa de un profesor de una escuela, y hoy es el día de San Martín. Y están todos los niños con los farolillos que han construido en la escuela. Y aquí estoy yo también, con mi farolillo. No.